Música Hoy brillan tus calles, también tus días Y un bandido hundró su amor, embrujándose de ti Robaré tus besos, también tu luna Y seré tu petición, porque moriré por ti Y un bandido vuelve, ah, guardando su vida Ah, entregándote a ti Y un bandido hundró su amor, embrujándose de ti Y en el desierto he aprendido, hay que luchar por mis verdades Y el caminante no es verdad Y el gente quien te quiera retar, que no hay un pecado que la madre esté de tu lado Porque venía en el nombre de la Para luchar por el más infeliz O agarrear lo que se enfrenta a ti Que ya comienza un corazón que vive loco de pasión Que alcanzaba enamorado Que no hay desierto que tengo ahora en ti Porque un ladrón se apoderó de mí Dejo su alma en mi interior para ver ahora por ese amor Que no hay desierto que tengo ahora en ti Y un bandido